¡Oh! ¡Echo, auditore! No... no esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿o qué...? ¡Shh! ¡Asombroso! Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma. Está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debí hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Por orden de la guardia de Florencia. ¡Abrid esta puerta! Eh, un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Muy buenas a todos desde Hamnubis Gamer de Orden. Nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 de Ezio Collection. Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Bueno, nos han arreglado la hoja oculta. Así que vamos a asesinar al hombre este. Ahí estamos. El primer asesinato con la hoja oculta. Gracias a Leonardo da Vinci, obviamente. Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. Con los demás. Me los entregue a la ciudad para que investigue. Y... Venga, vamos a recoger el cuerpo. Y, y, y... Me encantan los saltitos que pega. Tú eres un poco cantoso, ¿no? Venga, vamos. Vale, perfecto. Pues ya hemos llegado aquí. Hostia, sí que me he cansado rápido, ¿no? Bueno, vas a soltar el cuerpo aquí. Perfecto. Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora, creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. Preséntale mis respetos. Bueno, pues nada. Ahí tenemos la, la mítica hoja oculta de los asesinos. Que ya era hora. Ya tenía ganas de tenerla. Y nada, vamos a continuar con la historia. El mapa, os lo voy a enseñar porque lo he ampliado con las atalayas y tal. Esta, ahora me llega hasta aquí. Antes me llegaba hasta la línea esta negra o gris oscuro. En plan esta de aquí, más o menos. Ahí. Y nada, los cofres poco a poco los estoy cogiendo. Y las páginas del codice y todo eso lo estoy haciendo, como dije, fuera de cámara. Así que vamos ahora aquí. Que es la, la misión principal. Que es lo que, lo que nos importa realmente. Vamos a preparar la hoja oculta. Ahí estamos. Y nada, subimos por, vale, por aquí no. Por ahí. Y vamos a ver a Paula, en teoría, ¿no? Que es lo que ha dicho Edzio hace un ratillo. La verdad es que tenía muchísimas ganas. Es cierto que esto no es un remake. Que es una remaster. Que obviamente ya lo sabía. ¿Qué quiere decir eso? La remaster es algo como más light, ¿vale? El remake es algo como que lo hacen, no desde cero, pero sí... Se esmeran más en hacerlo, ¿vale? O sea, el... Mierda, tío, me van a pillar. Me van a pillar, me van a pillar. Me van a pillar, me van a pillar. Vamos, 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 vamos. El Modern Warfare Remastered es un remake en realidad, ¿vale? O sea, dicen remaster, pero porque queda mejor decir remaster que remake. No sé por qué vende más, debe ser algo de eso. Pero en realidad es un... Es un remake. O sea, no... Porque si os fijáis, si lo comparáis con el anterior, hay muchísima diferencia. Pero muchísima. En cambio, este Assassin's sí que ha mejorado cierto... Se ha mejorado un poco gráficamente y tal. La forma de jugar es la misma prácticamente. Yo no noto diferencias, cierto que hace muchísimo que no juego, ¿vale? Pero no noto mucha diferencia. Entonces, se nota. Se nota que... O sea, esto es una remaster que no tiene tanto curro... Joder. No tiene tanto curro como un remake. Me hubiese gustado que hubiesen hecho el remake de este juego. Porque... Me he pasado. Porque un lavado de cara total a este juego... O sea, hubiese sido espectacular, realmente. O sea, imaginaros... Este juego, el Hermandad 1003... Con los gráficos de Play 4, de verdad. O sea, porque esto realmente sigue siendo gráficos de Play 3. Imaginaoslo. O sea, sería espectacular, ¿eh? O sea, sería brutal. Y nada, ya estamos llegando a... Vale. Uf, pensaba que me iba a caer. Y me iba a hacer daño. Vale, ya hemos llegado a este punto. Que no sé... Es Pagola, creo. No, no estoy muy seguro. Vale, sí, es Pagola. Vale, y no sé qué ha pasado. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, hecho. Como si fueran de mi familia. Vale. Visita la exposición de arte de la Santa Cruz. Busca a Huberto y vengate. Vale, Huberto es el gordo ese que estaba en la horca cuando... Ese justo que sale ahí. Ese es el que hay que vengarse. O sea, a ese hay que matarle con mucha calma para que sufra. O sea, hay que vengarse pero bien de él. Vamos a ver. Cuando hay dos cofres juntos, generalmente como hay en el minimapa si lo veis. Es porque están dentro de un edificio y están juntos. Pero normalmente también suelen estar... Eh, joder. Eh, protegidos por guardias. No sé si será el caso. Tiene pinta de que es el caso. Míralo, ahí están los guardias protegiéndolo. Así que no me voy a meter ahora en una pelea porque no me interesa. Y como digo, solo voy a hacer las misiones principales. Ya lo haré después. O en otro momento. Así que nada, vamos a vengarnos de Huberto. Que sinceramente es un personaje que me cae como el culo. O sea, me imagino que a todo el mundo le pasa lo mismo porque mata a la familia de Etzi o no. Pero realmente también hay que agradecérselo entre comillas. Porque gracias a él, Etzi se vuelve asesino. Se vuelve un asesino. No habla de sobrepasar límites. ¿Tú? Que te has coronado a ti mismo, Lorenzo de Merici. Príncipe de Florencia. Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. A ninguna parte. Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Los aliados los fácil. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Vale. Y tengo que seguir a... Uf, cuantos guardias, ¿no? Por ahí. Vamos a tirarnos y voy a escalar por el otro lado. Entra en un grupo para mezclarte con él. Espérate, espérate, espérate. Porque aquí hay muchos guardias. Espérate. A ver si me dejan pasar. Eh, eh, que no me estoy... Ah. Estoy seguro. A ver, necesito un grupo que vaya para allá. Mira, aquí viene uno. Que vaya hacia... Hacia allá. Hacia donde estoy mirando ahora mismo. A ver, viene uno. Oh, sí. No viene. ¿En serio? Venga, vamos. Es que si no es imposible que me pase por aquí. O sea, me van a fichar esos dais. Mira, por aquí vienen. Venga, vamos, vamos, vamos. Lo voy a intentar hacer bien en plan asesino, ¿vale? Porque si no, no tiene gracia. Por aquí. Venga, girad a la derecha. No me jodáis. Vale, bien, 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 bien. Vale, perfecto. Uy, que me salgo. Vale, necesito... Uf, son dos grandes, tío. Qué putada. Y yo como me cuelo por arriba, ¿no? Intentaré colarme. Pero es que por arriba me parece que hay arqueros. Uf, no sé, eh. A las putas, ya sé. Vale, vamos a contratar a las putas. Eh, ¿cómo se hacía, tío? ¿L2 triángulo puede ser? Vale. Se ha seleccionado solo, así que no pasa nada. ¿Tengo que matarle o me lo he imaginado? Vale, sí, sí, tengo que matarle. Tomar por el culo, cabrón, Huberto. No siento buenas palabras, pero es que este hombre me cae muy mal, eh. Pero muy, muy, muy mal. Deberías haber hecho la misión. Para salvar a tus seres, queridos. Sí, debería. Y lo haré. Ahora tendré que huir, seguramente. Porque van a venir todos los guardias. Ahí, reclamando... La muerte de la persona. Oh, shit. Venga, vamos. Venga, nos vamos por aquí corriendo. Fuera, 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 fuera. ¿Qué haces? Ah. Venga, ya estoy. Ahora me siento en cualquier sitio. En plan, en un banco o lo que sea. ¿Dónde está? Tío, hola. Hola, ¿dónde está? Vale, bien, 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 bien. Estaba buscando un punto azul para ocultarme, pero no lo encontraba. Vale, ya hemos asesinado al traidor. Al que traicionó a mi padre. Eh, documentos de conspiración conseguidos. Vale. Ya tenemos todas las pruebas en teoría, no sé. Eso parece, pero claro. Seguro que los altos cargos de Florencia también están metidos en toda esta mierda. Y nada, vamos al punto de la misión principal. Que no sé qué... Vale, ¿no llegas ahí, en serio? Vale, ahora sí. Eh, para allá. Vamos a ver, llego aquí. Vale, perfecto. Madre mía. Eh... Uy, que me mira. Me está fichando. Me ha fichado, tío. No, se está yendo. Vale, perfecto. Eh... Vale. Hola, que me caigo. Hola, 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 hola. Vale, y... Voy a... Uff. Es que no me apetece pelearme ahora con estos, tío. ¿Dónde será ese tipo? No, 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 no. Voy a tirar a toda la gente porque no quiero que me fiche... Oh, shit, están aquí. Me voy a meter por aquí. Vamos a ver. Es que estoy intentando que no me fichen porque... Porque si me fichan... Joder, y me voy a la plaza esta, tío. Vale, no me han visto, no me han visto. Perfecto. Vamos a subir para la escalera. Y ya, en teoría, no deberían ficharme. No, no llego. Y me pego una hostia, tío. Ah. Vale. Ya estoy por aquí. ¿Y dónde está? Aquí, vale, perfecto. Vale, esto es lo de Paola. A ver qué nos cuenta Paola. Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Montirigioni. Han puesto precio a tu cabeza, Etcio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. Vale. Hay que reducir la notoriedad arrancando carteles, sobornando a un heraldo o matando a un funcionario corrupto. De acuerdo. De esto sí que me acuerdo, la verdad. Vamos a ver los carteles, ¿cuáles son? Vale. Esto que es sobornar, ¿no? Esto es un oficial que hay que matar. Esto es... Esto es un tío que hay que sobornar y estos son carteles. Vale. Vamos a ir por este cartel que está aquí al lado. Que es... Vale, creo que es este. Creo que no puedo caer por aquí. No. Eso es muy agudado. No, mira, por aquí estamos... Ah, aquí hay uno muy cerca. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirás si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. Vale. Me ha bajado un poquito la notoriedad. Vamos a intentar bajarla a tope. Bueno, es la misión, así que hay que bajarla a tope. Eh, vale. Vamos allá. Quiero hacer uno de cada. Así que vamos a seleccionar el mapa y vamos a ir a... A ver. Esto es un oficial. Vale, vamos a poner oficial. Que creo que los oficiales son los que hay que asesinar. Vamos a bajar. Bajamos. Venga, vamos, 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 vamos. Ezio. Ezio. Ahí se venga. Voy a saltar ya. Vale. Uf. Están rodeados, tío. O sea, tienen peña. No sé cuál es, eh. Es este. Vale. Y fuera. Madre, ya está. Ah. Joder. Pues sí que ha bajado rápido. No matando a un... Matando a este hombre. La leche. Vale. Ahora esto es de incógnito. Vale, perfecto. O sea, ahora en teoría... Vale, a ver. Vale, ya no me fichan. Vale, perfecto. Pues eso me parece genial. No, por aquí no entro. Entro por aquí. Por aquí, vale. Guay. Chicos, deciros que el 8 de diciembre sale... Sé que no tiene nada que ver con este juego. Pero sale el DLC de los elfos silvanos en Total War Warhammer. Y lo vamos a traer al canal el día 9, 10 más o menos. Ya sabéis que nuestro internet no nos permite traerlo antes. Así que cuando... El día 8, si hay pre-descarga, lo jugaremos. Me voy a callar el primero, perdón. ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido... Algo. ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! Claudia. No, 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 no. Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez. Por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Yo también lo sospecho, la verdad. Vale, escorta María Claudia, fuera de la Florencia, hasta la Villa Auditore, en Monterilloni. Lo que decía, que el 8 siempre descarga lo traeremos. Si no hay pre-descarga, tardaremos un poco más en traerlo. O sea, el 8... Perdona, me he liado. El 8, si hay pre-descarga, lo podremos jugar. Y si no hay pre-descarga, lo podremos jugar más tarde. El 9, más o menos. No creo que... Tampoco creo que sea muy... Tampoco creo que sea muy pesado el parche. Pero dice que aparte de los DLCs... Quita, coño. No puedes saber eso. Dice que aparte de... De... Los Elfosilvanos trae un parche de bugs y tal cual, ¿sabes? Entonces, eh... Tardará un poco. O sea, no pesará solo por el DLC, sino... O sea, por la raza de los Elfosilvanos, sino por el arreglo de bugs y todo esto. Entonces, lo que yo quiero... ¿Qué hace? Ah, vale, que he ido por otro lado. Entonces... Eso, que lo... Lo traeremos al canal lo antes posible, básicamente. En resumen. O sea, sé que me estoy enredando mucho para este tema, pero lo traeremos lo antes posible. Es por aquí. Vamos para allá. Para allá. Vale. Joder, qué pesado el de los... ¡Uh! Ostras, no me acordaba de esto. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale, me acerco directamente y ya está. Vale, perfecto. Vale, vamos, rápido. Vale. La mansión esta de los auditores... A mí me encantaba porque tenías que arreglarla, tenías que comprar cosas para la mansión... Y cuanto más comprases, más dinero te generaba, ¿no? Era como muy real, ¿no? La verdad es que para el tiempo que dio juego estaba muy avanzado. ¿En nuestra casa? No lo sé. Recibieron. Recibieron un entierro digno. Sí. Lo recibieron. Bueno. Pues ya hemos llegado a las afueras y ya estamos en la mansión. En teoría. O sea, en teoría, entre comillas, ya estamos, ¿vale? Y ya está. Memoria sincronizada. ¿Vale? Hemos completado la 2. Perdona si me escucháis un poco ronco. Es que estoy constipado. Y a veces me entran ganas de estornudar, pero me intento aguantar. Y bueno, la típica... Oh, Dios. Es que esto es mitiquísimo, tío. O sea... Madre mía. Es que estoy como un niño pequeño con un juguete nuevo, ¿eh? Es que es increíble. O sea, tenía unas ganas de jugarlo. O sea, no sé, tío. Es que a mí Assassins Ezio... Los Assassins de Ezio es que me parecen brutales, pero brutales. Y aquí se está formando, en plan... Salen los edificios de debajo de la tierra, ¿sabes? Es que me encanta, tío. Me encanta. Y... Y ya está, ¿no? No me puedo mover. Vale, vamos a escoltarlos. ¿Vamos a escoltarlas a mi hermana y a mi madre? ¿Son dos o son una? No. Es una hermana solo. Pensaba que tenía dos hermanas, no sé por qué. Vale, vamos a escoltar... Me imagino que van a salir malos. Míralo. Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. ¿Un palacio más grande? Corteles nuevos. Una novia más guapa. ¡Ah, sí! Y tu vida. Qué imbécil. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tú, no toques a mi familia, hijo de fruta. Es un palacio especial para tu madre y tu hermana. Estoy cansado de este juego. Acabad con él y con las mujeres también. Qué chaval, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué brujería es esta? ¡Ja, ja, 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 ja! No es brujería, amigo. ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! ¡Dicho y hecho! ¡Ven! ¡Usa esto! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Este es mi tío. Este es mi tío. Pero si no queda nadie. Están todos muertos. Pero ya... ¡No es cabrón! ¡Me acaba de dar mi propio tío, macho! Tiene pelotas. ¡Mierda, tío! Vale, escúchame. Que van a matar a mi familia porque me estoy pirando, ¿sabes? O sea, soy tonto. Vale, vamos. ¡Mátale! 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 ¡Ahí estamos! ¡Fuera! Vale, ¿cuántos quedan? Dos. Vale, vamos a por el de la derecha. Vale. Intenta agarrar porque sé que le puedes ejecutar. En plan, le coges por el cuello y le cortas el cuello con la espada. Pero no, no se lo dejaba. Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado. He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven. O sacaremos a todos de aquí. Y ahí está nuestro tío Mario, que nos acoge en su gran mansión. Y vamos a hablar con él. A ver qué nos cuenta. Uy, hablar, triángulo. Le da el círculo de apartar. Explora la villa de Auditore con Mario. Ok. Bueno, cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petruccio también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo creer que ya no estén. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Espero que Monterigioni sea de vuestro agrado. Creí que Monterigioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada. Al otro volverá a ser enemiga. Y así sucesivamente. Hasta perder la cuenta. Yo ya ni la llevo. Son gente honrada. Muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos. Pero bien manovaturados. Y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona. Aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío. Un tipo peculiar. Que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos. Y tal vez descubras algunos tú mismo. La verdad es que todo lo que está contando es muy interesante. La gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo. Pero no hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí estamos. Hogar dulce hogar. ¿Qué? ¿Qué os parece? Joder, está hecho una chusta. Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Cree. Me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino. Es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. De acuerdo. ¿Empezar? ¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? Es que no te lo contó. No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero hazme caso. Hablaremos más tarde. Ten algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una alcoba para ti en la última planta de la villa. Vale. Joder, me ha dado casi 2.000, chaval. 2.000 florines. Y bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya estamos en la villa de nuestra familia, de nuestro tío Mario. Ya empieza lo bueno, entre comillas. O sea, lo anterior no es que fuese malo ni nada. Nos hemos engañado de nuestra familia, de tal pas cual. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, suscríos al canal si no lo estáis. Y dadle a like porque ayudáis muchísimo. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!